¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? 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 Que apodera a te, apodera a te, en todo mi ser, apodera a te, apodera a te, en todo mi ser. Ven, 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 respiro tu divino, ven, 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 apodera a te de mi, ven, 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 respiro tu divino, ven, 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 apodera a te, apodera a te, en todo mi ser, Apodera a te, apodera a te, en todo mi ser. Como la noche fría, yo me encontraba en mi vivir, tristeza y amargura, y desesperación. No había en mi ser, una razón para vivir, cansada de la vida, pensé mejor morir. Pero llegaste tú, pero llegaste tú, mi Cristo poderoso, iluminando todo mi cielo con tu luz. Hoy tengo paz y gozo, mi vida es muy diferente, porque llegaste tú. No había en mi ser, una razón para vivir, cansada de la vida. Pensé mejor morir, pero llegaste tú, pero llegaste tú. Mi Cristo poderoso, iluminando todo mi cielo con tu luz. Pero llegaste tú, pero llegaste tú. Pero llegaste tú, pero llegaste tú. Hoy tengo paz y gozo, mi vida es muy diferente, porque llegaste tú. Y aquí tenemos que gozo, mi vida es muy diferente, porque llegaste tú. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada, olvide el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Cuántas veces yo estoy afligida esperando palabras de aliento. Pero es raro. Pero es raro el momento que encuentras a alguien que te da consuelo. Es más fácil, es más fácil. Es más fácil la llave, saliendo y tristeza en la boca del hombre. Es más fácil, es más fácil la llave, saliendo y tristeza en la boca del hombre. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada, olvide el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Es más fácil, es más fácil la llave, saliendo y tristeza en la boca del hombre. Es más fácil, es más fácil la llave, saliendo y tristeza en la boca del hombre. Es más fácil, es más fácil, es más fácil, es más fácil, es más fácil la llave, saliendo y tristeza en la boca del hombre. Venga adelante, sigue, que no te importe nada, olvidé el que dirá. Es especialmente para los niños, para las mamás que lloran por sus hijos, a los hombres siempreotchantes hacen los trabajos sobre el centro de las 10. Solamente amor Para que tú sepas Cristo me salvó Esta noche Mientras yo viajaba Encontré a Cristo Como mi salvador Ya no llores Madre cita linda Deja de llorar Tu oración mi Dios Ha contestado Ya puedes descansar Ya no soy el hombre vil que era Ya Cristo me salvó Duerme madrecita Cristo me salvó Yo recuerdo Antes de acostarme Mi madre oraba Y en su oración Mi madre le pedía Al Dios de los cielos Que salvara mi alma Y el Señor Ya no llores Madre cita linda Deja de llorar Deja de llorar Dios me salvó Dios me salvó Duerme madrecita Cristo me salvó Dios me salvó Dios me salvó Ese canto espero que un día Mis hijos lo canten Dios los bendiga Hermanos Voy a Pueden pasar allá mi hermano Pero antes voy a pasar A cantarle las mañanitas a mi hijo La número 3 Música